2 ¿Dónde está? Debe estar ahí cerca de Tilted Towers, no sé ¡MURIEEEEEER! ¡SANTINO! ¿Quieres jugar? Dale Bienvenido compá el shark hijo de puta no me invita a puto toma mirá a este te lo podes meter bien en el centro del orto y despues te lo metes bien en los huevos asi y despues te lo volves a meter en el orto y te lo volves a meter en la lipo y hijo de puta te lo volves a meter en la boca santino tenes que ser actor santino quita los estudios si si vas a venir ah hablarnos si venis tenemos ahora no son patos si obvio obvio lo voy a cagar a baile no sabes lo que pongo de verdad cuando tepper te metia a la tabra la traba de boca oh pero tepper se volaba tepper se pasaba le gustaba pegarme eso ya era abuso eso ya era abuso aforo movete movete asi lo snipeo movete movete una bala muerto no vayas no vayas no vayas no vayas no vayas no vayas me veas cuidado que tenmo uno en la espalda afro si tengo lanz Regarding esa bala de ecojamos ttv no vayas no vayas no vayas no vayas no yan te perdas en la cad самые las patadas es cogerlo no santino hijo de puta vas a ver un palo de yeso que te salga por la boca y la única neurona que tenéis que te van a flotar la cabeza del yeso que te voy a meter por el piso de tino dice todo lo que piensa ahora qué pasó por lo que pasa casi casi le pego casi le pego yo te mandé un montón de un montón de bromas tina hijo de puta y si le quedó la tengo la chota son muy buenas fue son muy buenos gracias fran vení acá agarrar a su trozada de acá agarrar ahí fran gracias uno de corriente acá viene uno viene uno a rushear mi fran voy voy ya lejos pt una vez soy correntino muerto 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 buena pablo crack trabajate con teffert y por qué no dijiste te metas como la pija afur se abre afur no te molesta que diga que tienes la pija chiquita jajaja él sabe lo que tiene abre una piroca muy grande tiene el afore salida aquí de Sturgeon Tinks me la voy a comprar char me das pago vos que tenes plata pero me la quiero comprar es limitada es la de Sturgeon Tinks esta ahi arriba subio como fantasma mira que es la de... de mo... de pijas yeah caral fran que partidazo me doy hasta la muerta sucio? parecen el asteo uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu a foot pelotudo a foot pelote pero me encantan Te voy a sacar el nazo te lo voy a estirar mas grande de lo que estes te lo voy a sacar por la oreja Te esta hablando vos A mi, a mi nada Yo no le dije nada Para la ocasión de invierno Lo vamos a cagar a palos No, Char no puede igual Porque la que tiene la clavícula quebrada ¿Vos la quebraste, Tino? No, yo no se la quebré ¿Cuando la cagaste a piña? Escuché que andaste cagando Shark a piñazo Un burro le pudo una patada en la clavícula Eso es un capo ¿Qué estás? Pame una cuchilla